Oigan señores yo canto a un rinconcito jarocho Un terruño veracruzano del cual estoy orgulloso Ahí di mis primeros pasos y allí me criaron mis padres Con triunfos y con fracasos de eso ni mi duda cabe Por eso soy agradecido por la vida que me han dado Para ellos ya está mi tierra, va mi canto con agrado Para ellos ya está mi tierra, va mi canto con agrado Tendido en una sabana, cerquita de un arroyuelo Me da abrigo en mi morada, mi arroyito del potrero Fertil para mozullano, donde vi la luz primero Por eso le canto y llamo a mi arroyo del potrero Suéndale, suéndale monero Ahí di mis primeros pasos y allí me criaron mis padres Con triunfos y con fracasos de eso ni mi duda cabe Por eso soy agradecido por la vida que me han dado Para ellos ya está mi tierra, va mi canto con agrado Para ellos ya está mi tierra, va mi canto con agrado Tendido en una sabana, cerquita de un arroyuelo Me da abrigo en mi morada, mi arroyito del potrero Fertil para mozullano, donde vi la luz primero Por eso le canto y llamo a mi arroyo del potrero Vendido en una sabana, cerquita de un arroyuelo Me da abrigo en mi morada, mi arroyo del potrero Fertil para mozullano, donde vi la luz primero Por eso le canto y llamo a mi arroyo del potrero Por eso le canto y llamo a mi arroyo del potrero Por eso le canto y llamo a mi arroyo del potrero